Marquen un segundo que estoy poniendo a estar... Están 11 Uh, ¿viste ese cabezazo? Sácala, bien, arqueada, estuvo perfecto, estuvo perfecto Es de una, bueno, 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 es que era de una, antes de que te la pidas Si es rapidísimo ese sapo Le acaban de sacar la pelota Gutiérrez, tuvo pelota en entrada Ha mandado la pelota lejos de su área Está bien, está bien, vamos Ha llegado bien al oscuro del contrario Tienen la bocha y se van volando Bien Perfecto Oye ese sapo Buen apago Vente, aquí te espero Transporte el balón Gran corte defensivo A ver si la cruza Va llegando la pelota y no lo puede controlar Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Buen cruce Buen androides Bien Bien aguantada esa pisadilla Bien hot Cerrado todo Del lateral acaba la pelota en el contrario Ha llegado muy bien a robar la pelota Si, pero eso sabes que fue una invasión del juego A donde cojudo Eso, eso, eso Cuanta técnica para mover el balón, por favor El resultado de ir a presionar bien arriba la tienen de nuevo Baja, 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 mira a tu lado Se ve escapar por la línea de cal Me vas habilitando a todo el mundo ese idiota Bien Vamos, vamos Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo A saccarle del fondo ahora Perdieron la pelota Cuidado con esto y puede ser Cuidado que pueden terminar el gol Esto ya huele a empate Vamos, sapo, bien Centrando, mijo Centrando, mijo Acababan de marcar y han empatado Falta de concentración No Que hijo de puta A ver, juega, juega, juega Ponte serio la plena Mam X Uy, me coge mal parado, me coge mal parado, me coge mal parado Míralo Bien Bien, Freddy Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión Bien Bien, bien, canté Bien 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 Aquí jugando Un partido extremadamente parejo, Marito La posesión de la pelota creo que es fiel reflejo de lo que hemos visto Si, dos equipos que manejan bien la pelota, que se defienden y atacan con la pelota Bien 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 Gracias por ver el video. 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 Ya, maricón, los hemos tenido ahí. Justo me llama mi viejo, pues, maricón. Qué huevada. Mira. Yo, yo. Pase bastante peligroso. Desde ahí el centro. Y ahí le pido la banda. Goal. Formidable la copa. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡No! ¡Vamos, mi hijo! ¡Ese es mi 9! ¡Yandri! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que sí les ganamos, maricón! ¡Este negro es hueputa! ¡Ese negro es rapidísimo, maricón! ¡Que no se atrevan a protestar porque hay falta! ¡Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre! ¡Sí, sí, sí lo he parado, maricón! ¡Pero en esas dos últimas bolas! ¡Maricón, tengo 95! ¡Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos! Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro Ah! Bueno, pues, yo creo que algún jugador es un partido, que puede cumplir un partido nasa Lomando de Apocalipsis, vamos, beide terminamos con nosotros, parece que ha confundido los colores de la camiseta no yo, yo, yo saca aleja la pelota de su portería y como se dice en un partido tan parejo como este Fernando, un error puede marcar la diferencia y se rompe el empate y sigue con su magia tocando el balón esa pelota es buena, cuidado hay peligro en el pase ojo, ha recuperado ya la pelota para su equipo, el árbitro que marca fuera de juego, el imétrico pero igual dará mucho de que hablar ya no, ya no me marcaron no sacaron la pelota al arquero, ojo esto puede terminar en gol cuidado con esto puede ser ahí van las pelotas en el área han llegado muy bien a quedarse con la pelota son menos de 10 los minutos buena, pelota entre líneas hay chance ojo con esto rechaza al arquero y sigue el juego usted lo puedo creer mario funciona la presión que vera vamos vamos ha sido muy poco la diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar Figueroa muy buen balón en la espalda de la defensa no creo que este haya sido el final que esperaban solo 4 minutos y esto se acaba que buen servicio lo deja de cargar gol ahí llegó a la pelota y va directo al arco muy buena la del tiro tranquilo tranquilo pero la bote maricón me cuerpeó un gol hecho en la fábrica de la presión alta ahí lo consiguieron obligaron al rival al error y ahora se abroza el gol ojo con este pase y ahora y con elegancia revienta la pelota ha saltado muy bien ha evitado la entrada pena esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más plena maricón que verga